Vamos a cambiar de tema, una semana después del secuestro en un restaurante en Puerto Vallarta, anunciaron que no fue uno sino dos los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán que fueron raptados y ambos ya fueron liberados. Atziri Cárdenas nos cuenta quién negoció su liberación, pues al parecer tuvieron que pagar una suma bastante elevada. Veamos. Sin que una sola fuente oficial del gobierno mexicano lo haya confirmado públicamente, medios de prensa de Sinaloa aseguran que ya fue liberado Alfredo Guzmán Salazar y cinco personas más secuestrados la madrugada del pasado lunes en Puerto Vallarta, Jalisco. Y que sí, entre ellos estaba también su hermano Iván Archibaldo Guzmán. Lo recibimos de dos fuentes distintas que para nosotros son muy confiables y más tarde, como dos horas después, una tercera fuente que tenía dudas nos confirmó plenamente que los muchachos habían sido liberados. De acuerdo con el director del Semanario Río 12 de Culiacán, la liberación fue el viernes por la noche tras el pago de una fuerte suma de dinero cuyas negociaciones habrían sido encabezadas por Ismael Elmayo Zambada, quien junto con el Chapo Guzmán lideraban el cártel de Sinaloa. Según el periodista Luis Carlos Sainz, experto en narcotráfico, aunque la Fiscalía de Jalisco dejó entrever que detrás del secuestro estaría el cártel Jalisco Nueva Generación, no se descarta una disputa interna por el liderazgo del cártel de Sinaloa. Se dice que pudiera ser Alfredo Beltrán Guzmán, que sería primo de estos chapitos y sobrino del Chapo Guzmán, pero hijo de Alfredo Beltrán Leiva, que estuvieron emparentados. Trascendió que autoridades revisan a dos personajes centrales del video. Uno, si este hombre que llega armado como parte de los secuestradores sería uno de los hermanos de Damaso López Núñez, conocido como el licenciado y compadre del Chapo. Y dos, si el joven que habla por celular y no se da cuenta del ingreso a su lado de cuatro pistoleros hasta que es sometido por el quinto, sería Iván Archibaldo Guzmán, quien celebraba su cumpleaños y entre los secuestrados estaría su suegro. Varias cuentas de Twitter con los nombres de los hijos del Chapo llaman la atención, destacando este, hay que olvidar lo pasado, apreciar lo que queda y esperar lo que venga. Informes recientes indican que el silencio de las autoridades podrían ser porque ellos todavía no tienen confirmación si ya apareció él o los hijos del Chapo Guzmán, por lo que continúan los operativos en los estados del centro del Pacífico Mexicano. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto.